Buenas tardes. Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. Aquí trayendo la última polémica que pasó en la comunidad de FNF. De hecho me tardé un poco en sacar este video, lo que pasa es que estaba muy ocupado rascándome los huevos. Pero total, esta polémica tiene que ver con Amor Altra, más específicamente uno de sus mejores amigos. El señorito Blue Sky, el cual honestamente se parece mucho a Amor de Kai de un show más. Total, ¿qué pasó con este pana? Ah, simple, lo fundaron de una manera muy similar a la que fundaron a Amor Altra. Tú sabes esa polémica que hubo hace meses, yo calificaría que fue de las más fuertes. Y lo más curioso es que lo están fundando por razones bastante similares. Y recordemos que este pana fue una de las pocas personas que defendió a Amor Altra. Todo comienza con esta cuenta en Twitter, del usuario Sibo, el cual era uno de los actores de voz del mod de Bob a Bossit. Tú sabes, el mod de Amor Altra. Y este pana hizo este tuit funa para exponer a Blue Sky. Y curiosamente podemos encontrar aquí una respuesta de Induendo. Tú sabes, el Agoti. ¡Qué curioso! Un día te están fundando y al día siguiente te están fundando a otro. ¡Qué bueno que no sea uno! Obviamente el documento que subió Sibo estaba en inglés. Pero, muchísimas gracias a Matt Wolf por traducirme a este documento. De hecho, dejo su canal en la descripción del video y en un comentario fijado para que vayan a darle apoyo a su canal. Y total, como podemos ver, para variar en la comunidad de FNF, ya no hacen hilos de Twitter. Ahorita hacen documentos con normas APAS y prueba para funar a la gente. Y podemos ver que es un documento bastante, bastante largo, weón. Extraño la época en la que las funas eran un poco más cortas. Ahorita parecen hasta mini documentales. Pero le damos las partes más importantes, como por ejemplo esta. Previos dramas y nuevos descubrimientos. Las cosas importantes a tener en cuenta en este evento son que, si bien Blue Sky reconoció la culpabilidad en la polémica de Amor Altra, minimizó severamente los hechos. O sea, como que minimizó el hecho de que este pana tuviera NSFLV de menores y que acosara a menores. Porque ese es el verdadero problema. De una manera que hizo que pareciera que cometió un simple error y luego simplemente siguió libre de consecuencias de sus acciones. Ah, también muy importante. Están pasando pruebas de que este pana es un pervertido. Porque literalmente tiene más de 10 GB de Norpo. Y yo me pregunto. En esta época de contenido online. ¿Quién descarga Norpo en plenos 2022? La única cosa que tú puedes descargar es algo que tú tengas miedo a que eliminen. Así que no sé qué porquerías tendrá ahí. Pero honestamente yo nunca descargo Rule 34. O sea, todo está en internet y yo no veo absolutamente nada ilegal o que vayan a borrar. Así que, pues, ¿pa' qué descargarlo? Veamos, parte 2. Manipulación SEC de menores y más. Desafortunadamente, como pueden haber visto en la primera captura en pantalla vinculada anteriormente. Blue Sky tiene historial de participar en actividades SEC con menores de edad. Desde hasta al menos 2 años. O sea, si este pana tiene 18 desde que tenía 16. Y presuntamente 5 en referencia hacia el tiempo que dio en la primera captura de pantalla. Ok. Tengo más capturas desde M, bla, 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 bla. Donde hacía roleplay erótico con menores. Ah, ya. Y aquí podemos ver una imagen censurada. Donde está hablando con un menor, supongo que dice. Amo estar borracho, ubu, ubu. Y le responde con ubu, ubu. Alguna gente no le gusta hablar con gente borracha. Así que no estoy seguro de asemnarte DM. Absolutamente, amo cada DM que recibo de ti. Por favor, deberías dormir si eso. La hermosura necesita su cesta de belleza. ¿Qué? Quiero besarte, what? Espera, aquí hay muchas cosas mal. Primero que nada, ¿por qué un menor está borracho? Y segundo, si está borracho, no hables de eso. O sea, no hables con él en ese momento. Dile, no, vete a dormir, loco. Tómate un vasito de leche y vete a dormir. Hablamos después cuando se te pasa la borrachera. Está raro, está raro la verdad. Tuve que borrar algunas fotos de mi C... ¿Qué? Me pones temoticón. ¿Y necesita? ¿Qué necesita? Concuerdo, desearía que pudiera ayudar. Ahora estoy horny. Comparte mi dolor, ¿qué? ¿Qué? Solo ve y jálatela y este dice no hazlo tú. Si es que puedo encontrar contenido, ¿qué? Supuestamente esto es roleplay erótico. O sea, ya no quiero seguir leyendo. Ya me está dando bastante... Verga. No quiere... No... Ah. Ya no quiero seguir leyendo más. Ya no, ya no, ya. Como que ya alcancé mi límite tanto de vergüenza ajena como de... ¿Y qué le mandó? Y aquí le dice, ¿quieres una foto explícita? No... ¿Qué verga es esa foto? O sea, está censurada. No sé qué es. Pero algo me dice que no es algo bueno. Para que quede muy claro, es una imagen de Blue sosteniendo sus genitales debajo de ropa interior. Mostrando el contorno... Ah. Ay, cabrón. Aunque claro, lo que realmente debo señalar de este documento es que aquí dan supuestamente pruebas de que este pana se había creado una cuenta, Rule34, para interactuar con menores. Ya que supuestamente esta de aquí es una de las cuentas con las que me he interactuado. Ya que podemos ver que ahí dice que tiene 16 años. A pesar de que sube contenido para adultos. Y también entre las cosas a las que este pana le dio like, podemos ver que le dio like a esta cuenta diciendo que en 30 minutos iba a tener 16 años. Y también otro que decía de esta cuenta que decía darle like, si tengo permiso de mandarte fotos subjetivas sin solicitar. Y este pana le dio like. Y también, una parte que es turbia es que también enviaron fotos donde un menor de edad había dicho que iba a subir un video explícito donde se le estaba jalando, básicamente en pocas palabras. Y este pana respondió que sí, lo quería. Quería ver el video. Y si te metías al perfil, veías que este tipo tenía 15 años. Parte 3. Una historia de comportamiento manipulativo. Ah, sí, esto lo anduvo comentando. Que simplemente a este pana le gustaba manipular a la gente para que hicieran lo que él quisiera. Ok, ya no quiero saber más de eso. En conclusión, mi razón principal para escribir este documento fue únicamente difundir la conciencia de la persona que Blue realmente es. Yo creo que es una amenaza para muchos miembros de esta comunidad. Me gustaría creer que tiene la capacidad de cambiar, pero he demostrado una y otra vez durante varios años que no la tiene. No es fácil para mí escribir este documento. Pues te quedó bastante bien, cabrón. Detallando las cosas terribles que ha hecho alguien a quien alguna vez llamé a mi amigo. Otra cosa muy importante que pide la gente es que si tuvieran una cuenta de Blue es que él tiene un historial muy claro de torcer y manipular las situaciones para trabajar a su favor. Estoy publicando este documento con gran riesgo para mí y para quienes ayudaron a hacerlo. Ah, no solo él, o sea, es un grupito de gente que ya le tenía ganas. Todo lo que pide es que tome historiación su material, bla, 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 etcétera, etcétera. Y aquí pone la lista de los hechos. O sea, qué bonito. O sea, en pocas palabras, Blue ha estado en dramas en esta comunidad por aceptar el NSFLB, o sea, la polémica de Moraltra, y quitarle valor. Se disculpó por estas acciones, pero mintió al hacerlo y no las detuvo. También se ha involucrado en rol play erótico con menores de edad, mientras este era adulto por al menos dos años. Espera, si según tiene 18, o sea, desde menor ya tenía esos gustos. Simplemente de adulto no se supo corregir. Ha enviado y recibido desnudo de menores en el pasado. Miren, esto no está confirmado. De esto no hay pruebas. Pero de lo que sí hay pruebas es que él envía una foto de su adulto menor. Pero de que él posee este material, a mí no me consta. Es bien conocido en múltiples comunidades por ser un falso al realizar acciones únicamente para ganar influencia. Pues un youtuber promedio desviar y minimizar sus acciones cuando las personas las consideran problemáticas. Se presenta a sí mismo como un personaje completamente diferente en línea, en comparación con lo que realmente es. Y anteriormente solicitó CP a un niño de 15 años en su NSFLB alt. Interactó con cuentas de menores de NSFLB en su cuenta alternativa principal, ok. Y aquí dice, disfrutó del Norpololi desde hace 9 meses. De eso tampoco hay prueba. Tiene 10 GB de material Rule 34, así todo raro, pero no me consta que esto sea verdad. O sea, este punto de aquí y este punto de los desnudos de menores, esos a mí no me quedan claros y no pongo las manos al fuego. Y obviamente el señorito Blue Sky dio su respuesta a este documento FUNA. Donde dice, este es mi lado de la historia y actualizar el documento es necesario. Pero necesito un descanso. Y tuvo bastante menos difusión que el documento FUNA, pero es que es así, a la gente le gusta más FUNAR que mirar la perspectiva del otro. Nuevamente, muchísimas gracias a Matt Golf por ayudarme a traducir esto. Por no decir que lo tradujo todo. Veamos. Voy a calabar con toda la reclamación de Sibo y daré mi lado de la historia. Vemos, aquí la primera respuesta es a la minimización del error de Amor Alta. Donde este dice, si voy a llamar mi participación en permitir el NSFLB de mi personaje y de Mini, se hiciera es algo que consideré un simple error. Que ni siquiera se acerca a mi representación de mi situación actual en mi documento. El problema no es S, el problema es que minimizaste las acciones de Amor Alta. Y considerando todo esto, está bien jodido. Aquí dice que le sorprende el documento de 8 páginas, pero que a pesar de todo no salió libre de culpa. En ningún momento pensó que todo esto estaba bien y nunca traté de decir que no sucedió. Todo sobre esa situación fue horrible. Nunca le resté importancia en lo más mínimo. Me disculpé por mis acciones en la situación de Amor antes. No esperaba que me perdonaran. Solo hice un documento para ser honesto. Pues qué mala idea hacer ese documento. Por algo no lo incluí en mis videos. Me parecía bastante malo. Y yo digo, para tirarte mierda no tenías nada que ver en esa polémica. Así que pues como que no. Aquí habla acerca de todo el material norporgráfico que tiene en su computadora. Donde dice, soy adicto a la norporgrafía. Lo he sido desde que muní a la comunidad furry. Y no quería que tener que sacar esto a la luz pública. Entonces, ¿para qué le tomaste de captura? Porque no estoy orgulloso de lo adicto que soy. Pero guardo en exceso casi todo imágenes eróticas que disfruto en mi carpeta, bla, 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 etc. De 300 gigas quad. Esto incluye arte y NSFWB. No recopilo desnudos de ninguna estrella que no sea de la industria, del norpo. Y la carpeta GIF. Todo en la carpeta GIF y contenido para adultos. En pocas palabras, está dando excusas. Pero no sé. O sea, ¿quién? ¿En qué cabeza enferma dejar gas norpo? Pero bueno. En este documento creo que lo que está diciendo es que no sabía que las personas con las que estaba hablando en su cuenta NSFWB eran menores. Y que cuando eran menores los eliminó. Pero igual, cabrón. Ni bien comienzas una conversación con alguien extraño, debes preguntar su edad. Es lo primero que yo hago. Pregunto, ¿qué edad tienes? Me dice, más de 18. Está bien. Menos de 18. Pues no es que esté mal, pero yo tomo un poquito de distancia. Porque es que no quiero problemas con menores de edad. Miren, esta es la parte más ridícula. Mira, aquí está adjuntando la parte en la que Sibo habla de los problemas sexuales que tiene este pana. Y este dice, en respuesta, que tiene amigos que pueden dar fe de que Sibo tiene problemas con las bebidas. O sea, lo está llamando borracho y que no deberían hacerle caso porque está borracho. Es como, dude, ¿eso qué tiene que ver? Así se meta vodka por el culo. Eso no tiene nada que ver contigo. O sea, esta fue la parte más estúpida del documento. Ahora, la parte respecto a estas capturas. No importa que en el inicio, de todos modos, Dio le he dicho que tenía que parar. De nuevo, otra instancia me hubo obligado a hacer algo que no quería. Luego de ser un jodido idiota. Y no sé qué estaba haciendo al permitir que un semi-alcohólico menor de edad obtuviera respuestas como esas. Efectivamente, eres un idiota. ¿En qué cabeza? Enferma. Te pones a andar conversando eso con menor de edad. Desde el momento que está borracho, desde ahí está mal. Y tú aprovecharte de eso para tener una conversación así, pues no. Y que una conversación le estaba preguntando a Dio a Sibo. ¿Qué? Vamos, aquí una captura de pantalla unos días antes de que Sibo esencialmente diciendo que estaba completamente de acuerdo con lo que estaba sucediendo. En esa captura de pantalla está completamente sobrio y mente plena. ¿Tuvimos estos encuentros sexuales? Con la idea de que él estaba completamente bien. En mis ojos eso está bien. Ah. Aquí otra captura de pantalla diciéndome dónde vivía. La edad de consentimiento es de 16. Él tenía 17 y yo 18. Él dio su consentimiento. También dice en su propio documento que no le importan diferencias de edad de un año. Es que un año no es la gran cosa. No tienes idea de cuánto voy a traer las leyes sobre esto. Ah, bueno. Aquí se está justificando la edad de consentimiento, bla, bla, bla. Esta también es una parte bastante turbia. O sea, como que una persona tuitea. ¿Alguien quiere videos donde, pues, me estoy cumiando? Y este cabrón responde, los amaría. Y podemos ver que ese tipo tiene 15 años. 15 años. Pero aquí dice que más tarde fueron expuestos por mentir. Veamos, ya que mintió en su edad, en su biografía. Y eliminaron su tuit. Ya que originalmente decía mayor de 18 años. No sé. No sé honestamente. O sea, aquí dice que el panel mintió con su edad. Que no tenía 15. O a lo mejor sí tenía 15. Pero mintió y dijo que tenía 18. No me queda claro. Pero igual es bastante pendejo por andar respondiendo a esto. Pero la parte en la que le envías una foto. De tu paquetote a una persona. Esa parte, pues, no la corrige. Está súper raro esta huevada. Y terminas juntando esta imagen. Donde dice, adiós, me voy a la miércoles. Volviendo a leer. Cometí una gran cantidad de errores. Culpando y desviando los puntos de Civo. Sin probar nada sólidamente. Me hago responsable de presuntamente disculparme a medias. Mientras soy un gilipollas a la defensiva. Me sentí acurralado. Y arremetí contra su palabra. Y eso es algo muy malo, lo siento. Por la difamación que puse en Civo tratando de defenderme y me retracto. A lo que lo llamó alcohólico. Para que conste, no es alcohólico. Entonces tú eres un mentiroso. Es perfectamente legal beber en casa. Y no debí haber interactuado con él mientras estaba borracho. Y eso fue mi culpa. Y no su consideración. No estaba pensando correctamente. No agredí sexo a nadie mientras estaba borracho. Él estaba en lo correcto aquí. No hay excusa para que yo diga que él hizo cosas malas. Mi memoria esa noche fue defectuosa. No me perdonen. Simplemente esto es para dar una respuesta. Esa es la ley federal. Y no debería haber mencionado la edad en las leyes estatales y de consentimiento. Voy a hablar con mi consejero universitario para pedir ayuda y encontrar a alguien que pueda ayudarme. A pensar cómo mejorarme en el futuro. Voy a hacer una pausa. Y encontrar formas de disculparme adecuadamente. A las víctimas de todas mis acciones. Y solo quiero aclarar que quiero mejorar como persona. Y no quiero morir en esta colina. Mi pfp seguirá siendo negro hacia su foto de perfil. Para que la gente no acose a los artistas mostrados en mi cuenta. Y no los molesten debido a mis acciones. Voy a la universidad por un tiempo y tratar de convertirme en mejor persona. O sea, en pocas palabras, toda la funa es verdad y te quemaron. Así es simple, te quemaron. Y obviamente The Masked Chris ha de haber hecho una declaración. A ver aquí, es que retritió el documento con la, entre comillas, disculpas de Blue Sky. También las otras disculpas. O sea, creo que no retritió la funa directamente. Y dio su respuesta, su opinión. Obviamente ni English. Bueno, esto me calmó un poco. Una disculpa legítimamente buena. Nada como la disculpa de Amor Altra. Sí, es que eso no fue una disculpa. Y puedo testificar de que las cosas que sucedieron en el servidor de Voga Bob Ship eran ciertas. Sibo tenía una llamada un montón de veces borracho. Y recuerdo esa llamada de la que hablaba Blue. Vaya que los muders de FNF se divierten bastantes. De lo contrario sí. Las cosas que hizo Blue fueron una mierda. Pero parece que realmente quería trabajar en sí mismo. Mejorar después de estos errores que cometió. Y estoy feliz por eso. Ah bueno, pues qué bien por ti. Siempre ha sido amable conmigo y con mi equipo. Así que las cosas que dijo Sibo sobre que era un manipulador y malo. Realmente me desanimaron. Blue nunca mostró nada de eso en los muchos meses en los que lo conozco. Sabía que algo estaba mal. Y las cosas que dijo Blue sobre su cuenta en SFLV pasada. Como alguien que solía tener una. Puedo decir que sí. Es imposible excluir a todos los menores de una cuenta en SFLV. Especialmente si es un alter ego supongo. No te importa mucho. Prácticamente es el mismo caso. Pero experiencia tiene razón. Ah bueno. No estoy tratando de defender o excusar este error. Solo que me identifico ya que también pasé por lo mismo. Y estoy bastante seguro. De que esto le puede suceder a otros artistas. De NSFLV que no se preocupan mucho por su cuenta como yo. No puedes quemarlo como el diablo por un error bastante común. Pues yo no sé que alguien tenga su opinión de este tema. Yo tampoco quiero quemar al Blue Sky. Pero es que como que mmm. Y bueno. Supongo que eso resumiría todo este problema que hubo en la comunidad de FNF. Literalmente como que la polémica de Amor Altra sigue en pie. La gente alrededor suyo. Quienes veces a lo mejor era similar a él. No se sabe. Pero simplemente el único consejo que les voy a decir es que si van a ser guarradas. Háganlo con mayores de edad. Y no descarguen Rule 34. Está en internet. O sea para que o que. Pero bueno. Cada quien que haga lo que se le dé la gana. Si luego los fundan allá ustedes. No tengo nada más que comentar respecto a este tema. Gracias por ver el video. Se cuidan mucho. Hasta pronto.